El pecado final e imborrable de la reina Leticia desveló su discurso. La reina Leticia tuvo una historia digna de Disney, pasó de ser una simple plebeya a acompañar al rey Felipe en el reinado de España. Viene de otro mundo, donde vivía libre con costumbres y hábitos que hoy, como representante de la familia real, debe rechazar. Desde que fue presentada como compañera de Felipe, la ex periodista comenzó a generar un interés mediático sin precedentes en el que su pasado tomó un fuerte protagonismo. Cada suciedad escondida bajo la alfombra debía sacarse a la luz, y las investigaciones con respecto a la vida anterior de la reina Leticia aún continúan. La cantidad de rumores sobre el pasado de la reina consorte han impactado a muchos. Desde una presunta pérdida voluntaria de un bebé, sus parientes conflictivos, hasta sus hábitos y aficiones han acaparado los titulares de la prensa, desvelando un dato que actualmente cobra fuerza y la deja muy mal parada. Es que, a pesar de que Leticia tenga una fuerte postura antitabaco, y considera a los cigarrillos como una enfermedad, y una amenaza social y médica más importante, aún mantendría sus hábitos del pasado y no podría dejar de fumar. El doble discurso de la reina fue desvelado por el diario El Nacional, donde sostienen que sus intentos por dejar el hábito nunca dieron resultado. Incluso el escritor Leonardo Faccio ha dicho que la vio abrir un bolso, y se sorprendió al notar que adentro tenía un paquete de la marca Malboro. Esta situación es similar a lo que le pasa con las bebidas con misterio. Si bien hoy en día no las puede tolerar, la reina Leticia no resiste archivo, y solo hace falta buscar en internet fotos antiguas para verla disfrutando de alguna que otra bebida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.